Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube Rafael Espenelo de los Deportes Le invito a que se suscriban al canal y que aténme la campanita de las notificaciones para que así este canal de youtube Llega a la meta de corto plazo de los mil suscriptores y también como siempre trayéndoles todas las informaciones Del fascinante mundo de los deportes, le vamos a estar hablando sobre los ganadores del All Star Game 2021 de la NBA Y se cumplió nuestro favorito a ganar, el equipo de la conferencia del oeste Tim Lebron Se fue con la victoria, 170 puntos por 150 que encestó el equipo de la conferencia del este Tim Lebron Y en esta gran noche de juego de estrellas, el MVP Fue Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks En la competencia de habilidades, el ganador fue Domantas Sabonis Representando al equipo de Indiana Pacers En la competencia de triples, el ganador fue Stephen Curry Que lo teníamos de favorito también a ganar Representando al equipo de los Golden State Warriors Y por último, el ganador de la competencia de Don Keos Fue a Fernie Simons Representando al equipo de los Portland Trailblazers Así que estos son los ganadores del All Star Game 2021 de la NBA Así que espero que les haya gustado este contenido Le invito a que se suscriban al canal Y que atén a la campanita de las notificaciones Para que así este canal de YouTube Llegue a la meta de corto plazo de los mil suscriptores Así que nos reencontramos Una próxima entrega Gracias por ver el video Gracias por ver el video